Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. En esta oportunidad nos llega el caso de una joven identificada como Rosaura Reynoso la cual se encuentra desaparecida, tras ésta salir y dejar un mensaje. Sus familiares se encuentra preocupados porque no saben nada sobre su paradero. Lo único que se sabe es que fue dejada en su trabajo la mañana del pasado 28 del presente mes y desde entonces sólo se tiene de ella un escrito dirigido a su madre y a su novio. Esta joven es de la comunidad de la base Caño Piedra pedimos compartir y si la ha visto por favor escribir. Aquí el último M es ya de Rosaura Reynoso. Amor lo siento mucho, me tengo que ir dile a mami que me perdone por esto no puede más no sé en lo que me he convertido. Me fui lejos. Sus familiares albergan la esperanza de que aparezca bien, han desaparecido 221 personas en la República Dominicana. Raisa se afana en pintar una figurita navideña. Así se evade de la ausencia de su hijo marino, desaparecido el 7 de octubre. Además, la venta de esas manualidades sufraga la búsqueda del joven, de 20 años, que realiza con sus propios medios. Igual que decenas de familias dominicanas que viven un calvario por la falta inexplicable de un ser querido. Alexander, Eric, Jorge, José Antonio, Kendri, Londi, Jilin, Amber, Jason Fulgencio. Roberto, son solo algunos nombres de una larga lista de personas en paradero desconocido que, según datos de la Procuraduría General de la República, entre enero y septiembre ascienden a 221. Únicamente en octubre, de acuerdo con pesquisas de los allegados, hay una veintena de casos. La sociedad, igual que Raisa, se pregunta, ¿qué es lo que está pasando en el país? Tantos desaparecidos en tan poco tiempo. Falta de recursos. Todos los afectados con los que F ha contactado tienen la misma queja, la policía tiene voluntad. Pero carece de recursos y personal para seguir la pista de los desaparecidos. A Marino, empezamos a buscarlo esa misma noche, explica Raisa. Han peregrinado por destacamentos policiales, hospitales, iglesias y parques de varias poblaciones. Han visitado establecimientos cuyas cámaras de seguridad pudieran aportar alguna pista y han colgado carteles por todas partes. Para esta madre coraje, el problema es la lentitud con la que se está investigando porque hay muy pocas personas. Los desaparecidos son demasiados. Esa gente está trabajando a manos peladas, y los familiares, estamos haciendo lo que las autoridades tienen que hacer con nuestros propios recursos. ¡Gracias!